Aquí es donde está esta pequeña cascada Ahí como un tipo de cuevas Cuando la noche sabe que tantos animales Habitarán aquí Aquí vemos un Un panal de avispas Grandísimo si se fijan A ver si lo alcanzan a apreciar Grandísimo Tiene casi como un metro De longitud Como por 25 De ancho